El 17 de agosto, Argentina honra la figura del libertador y padre de la patria, el general José de San Martín. Los alumnos del sexto B estuvimos investigando y queremos compartir con ustedes los datos más importantes de su biografía. El 25 de febrero de 1778 nace en Chapechú José Francisco de San Martín. Era hijo de don Juan de San Martín y de Gregorio Matarras y al menor de 5 años. En 1781 viaja con su familia a Buenos Aires. En 1783 se embarca a España. A los 11 años, en 1789 ingresa como cadete en el Regimiento de Infantería de Murcia. En 1791, con sobre 13 años, participa por primera vez en un combate. En 1812 llega a Buenos Aires y organiza el Regimiento de Granaderos a Caballo. Ese año se casa con María Remedio de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia del país, y creó la Logia Lautaro, cuyo objetivo era la independencia de España. El 3 de febrero de 1813 derrota a los realistas en San Lorenzo. En 1814 recibe el mando del Ejército del Norte. En 1816, siendo gobernador de Cuyo, instala en Mendoza el campamento El Plumerillo, para el adiestramiento y preparación del Ejército de los Andes. Y el 24 de agosto de ese mismo año, nace su hija Merceritas. En enero de 1817, inició el cruce de la cordillera de los Andes. El grueso del ejército cruzó dividido en dos columnas, por el paso de los patos y el dos payatas. El 12 de febrero de 1817, pocos días después del cruce de la cordillera, el ejército de los Andes vence a los realistas en la batalla de Chacabuco. El 12 de febrero de 1818, declara en Santiago la independencia de Chile. Luego de ser derrotado en Cancha Arrollada, larga el triunfo de Maipú el 5 de abril de 1818. El 12 de julio de 1821, entra con sus tropas a Lima y declara la independencia del Perú. Los días 26 y 27 de julio de 1822, San Martín se entrevista con Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil. Hoy, Ecuador. Se reúnen los dos libertadores de Sudamérica. Y el 20 de septiembre de ese año, San Martín renuncia a su cargo. El 3 de agosto de 1823, muere Remedios de Escalada en Buenos Aires. El 10 de febrero de 1824, se embarca hacia Europa con su hija Mercedes. En 1831, se radica en Francia una finca cercana a París y tres años más tarde, se muda a una casa en la Villa Granbourg. Pagése el 17 de agosto de 1850, en Boulogne, Surme. Desearía que mi corazón fuese depositado en Buenos Aires. Fue la voluntad póstuma del militar. Desde 1880, sus restos descansan en la capilla de San Señora de la Paz, ubicada en la Catedral Metropolitana, custodiada permanentemente por los granaderos. Porque él fue y será el padre de la patria. Es que celebramos un día de respeto en su memoria cada 17 de agosto. Pero además, los suarenses le rendimos homenaje a diario a nuestra ciudad, luciendo su nombre con orgullo en diferentes espacios públicos, entidades e instituciones. También en calles con los migradores relacionadas con su vida y trayectoria militar. José de San Martín Máximas a Merceditas En 1825, José de San Martín escribió las máximas para su hija Merceditas. Sin saber que serían de gran importancia para todos los argentinos. Hoy, más que nunca, debemos tenerlas presentes. Humanizar el carácter y asorbo sensible aún con los insectos que no perjudican. Eterna ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese. Anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros dos. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarle gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular en el merced la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Hablé poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Créar el aseo y desprecio al lujo. Y crear el amor en la patria y para libertad. En este día tan especial. Nuestro homenaje a nuestro próspero. Es compartir con toda la comunidad su gran mensaje de amor y libertad. Deseamos que esté siempre en nuestros corazones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.